Claro, evidentemente me fijo en los creativos y entonces digo, ¿yo en calidad de qué voy? Y pensándolo mucho digo, yo creo que voy en calidad de representar a los creativos del montón. Yo soy un creativo del montón, o sea, no soy ni mucho menos Mónica Muro, que es de las mejores directoras creativas de este país, que tiene una pila de premios más que yo y más campañas y que lo hace fenomenal, además en un mundo que es difícil para una tía y ella lo ha hecho genial. Desde luego no soy Pepa Rojo, que es una de las mejores creativas digitales de este país y pionera, y desde luego no soy don Juan Mariano Mancebo, que si esto fuera América, pues esta universidad se llamaría don Juan Mariano Mancebo y la teña. Entonces, yo ni tengo tantos premios como ellos, pero bueno, me he ganado la vida, me he ganado la vida y me sigo ganando la vida, tengo mi colección de robos, me voy de vacaciones a Japón, me compro camisetas chorras, es decir, tengo una vida feliz. Entonces, para empezar, cuando hablan del talento, pues le estaba contando a Rafa Gil, que ya lo conocéis, lo que iba a decir yo sobre el talento, y llega el cabrón y encima ser más guapo que yo, me dice que lo dijo ya el año pasado. Bueno, con lo cual, a las duras penas voy a decir algo nuevo, pero yo no creo en el talento. Yo no creo en el talento. Nada. O sea, yo pienso que el talento es un hándicap. El talento a veces, por ejemplo, cuando hay gente, yo me imagino que aquí hay mogollón de gente que estáis sentados ahí y decís, yo no sé si va algo para ser creativo, ¿eh? Yo eso es muy difícil, eso tiene que tener mucha imaginación la gente, o tengo que tener un cierto talento. De verdad, de eso no va la profesión de ser creativo. No va de tener talento. Ya sabes que no soy muy ortodox y diría, entonces Rafa, ¿de qué va? Pues va de tener pelota. Y se es cabezón. De verdad, más que de que alguien te haya tocado con una varita y diga, tú, creativo. ¿Vale? Por ejemplo, yo decía Juanco donde he trabajado, en Contrapunto y en Remo. En cada agencia he tenido una persona que he admirado muchísimo, que han sido jefes míos. Uno era Juan Silva. Juan Silva es un tío conceptualiza, además de ser guapo el cabrón, conceptualiza que te cagas, es perfecto, es como Beckham. Entonces, ¿no? Lo haces todo bien y encima te cae bien. Entonces, cuando se ponía ahí a trabajar y decía, ¿cuál es el secreto de Juan Silva? Leche, el secreto de Juan Silva es que cuando a las 12 de la noche nosotros estábamos reventados, yo he hecho una braga, ese guía decía, le damos otra vuelta y decía, no, me quiero ir a mi casa, ¿no? Quiero ir a gran hermano. Dos, porque soy muy mayor. ¿Vale? Entonces, me fijaba también en otro jefe que tuve, José Luis Moro Pingüi. ¿Vale? Le dicen Pingüi porque era el cantante de un pingüino de mi hacen. Son un grupo que no conocéis porque soy muy hot. Cabrones. Entonces, ¿cuál era la diferencia que tenía Pingüi con otro? La misma que cuando estábamos reventados todos decía, pues le voy a dar una vuelta. Entonces, ¿cuál es el talento? El talento yo siempre lo he vivido en tres cosas. Una, que te gusten las cosas. Tienes que ser un apasionado de la vida. Un apasionado de la vida no puedes pasar por la vida de, ¿qué pasa? A mí me da igual. Pero te da igual, ¿qué? Puñeta. Pues, ¿cuál es el último libro que he leído? No sé, yo los leo. Yo solo... No, hombre. ¿Quieres ser copy? Lee mucho. ¿Quieres ser director de arte? Ten muchas referencias. ¿Quieres ser creativo? Enchúfate al cine, a la literatura, al teatro, a la lanza, a la dictapos, a los superhéroes, a lo que sean. Porque la creatividad nace de tener cosas en la cabeza. Si al final lo único que tenéis en la cabeza es el atleti y el tuning, solo saldrán anuncios de tuning y atleti y entonces no podréis hacer anuncios de casi nada. La segunda es capacidad de frustración. Capacidad de frustración. Súper importante, chicos. ¿Por qué? Porque nuestra profesión es muy frustrante. Mola mucho. Yo, hay un... Mi jefe, Iñaki, la define de una manera que a mí me flipa. Es como... La publicidad es esa tía que conoces una noche en el barco así, que te gusta mucho y tal, pero que está un poco colgada, ¿no? Y te da plantón, no te coge el teléfono, te da celos, nunca queda contigo, no sé qué. Que un coñazo, ¿vale? Pero eso sí, cuando ha echado un polvo es el mejor polvo de tu vida. La publicidad es un poco así. La publicidad es como una novia muy chunga, pero eso sí, cuando se echa un polvo es el mejor polvo del mundo. Entonces, el 99% de los anuncios que he hecho en mi vida ahora mismo están en la basura. Con lo cual, de eso hay que saber levantarse, chicos. Y para terminar, la última característica que digo, que tiene que tener un creativo es, si sois vagos, no pasa nada. De verdad, no es un drama, ¿eh? Os podéis ganar la vida como vagos, ¿eh? ¿En serio? Yo qué sé, meteros en política, traficantes, yo qué sé. Hay grandes profesiones que dan mucha cantidad de dinero, pero que no te exigen mucho trabajo. La publicidad no es una de ellas. Somos tontos felices. Nosotros estamos 15 horas en la agencia y dices, ¡qué guay! Y claro, te mida a tu amigo que es abogado y dices, tú eres tonto, ¿verdad? Yo no, a mí me gusta. Tenéis que tener un superpoder, ya que yo soy un fricón y me encantan los superhéroes, que el mayor talento es tener un superpoder. Y se llama el superpoder de flipar. Es decir, os tiene que flipar la vida, tenéis que decir, ¡hostia, que lobo el de agua fina, ¡qué guapo! ¡Qué chulo el nuevo iPhone! ¡Joder, qué blanco! Os tiene que apasionar la vida. Os tiene que apasionar la vida y os lo tenéis que creer mucho. Porque fácil no es, pero mora un puñado.